El pequeño gigante Okaku y su patilla Será nuevamente el grupo morado Para que nunca me olvides Sé que tienes otro amor Y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor No me hagas su firma Sé que tienes otro amor Y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor No me hagas su firma Buscaré otro amor Que me haga conocer Una nueva sensación De paz y felicidad Del cariño que te di No debes de rechazarlo Como algo que se arroja Si no vas Con tensura Fue a la mentira Sé que tienes otro amor Y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor No me hagas su firma Sé que tienes otro amor Y has dejado de quererme Dímelo pronto por favor Dímelo pronto por favor No me hagas su firma Buscaré otro amor Que me haga conocer Una nueva sensación De paz y felicidad El cariño que te di No debiste rechazarlo Como algo que se arroja Si no vas Buscaré otro amor Que me haga conocer Una nueva sensación De paz y felicidad El cariño que te di No debiste rechazarlo Como algo que se arroja Si no vas No debiste rechazarlo No debiste rechazarlo No debiste rechazarlo Subtitulado No debiste rechazarlo Si no vas